La presentación de las séptimas jornadas de este año presentamos el menú que va a ser un tartar de salmón con una cremita de berenjenas le vamos a acompañar luego con unas migas las clásicas pero un poquito variadas plato estrella, cordero lechal de sacramenia asado en el horno de leña con un poquito de leña de tina vamos a terminar con una tarta de manzana invertida y todo acompañado con los vinos de zarraguilla que ya son característicos de esta casa un café, una copita invitar a todo el público segoviano y agradecerles todo su apoyo que nos da durante todo el año empezamos para presentar un poquito nuestros productos y dar a ver a la gente que son todos productos de calidad pero ya es un clásico y ya hay muchos días que están complicados en cuanto a precios seguís manteniendo más o menos es un precio un poquito simbólico son 36 euros el precio del menú completo con el aperitivo, primer plato cordero lechal, el postre, el café vino, inclusive hasta una copa un gin toni va incluido creemos que es un precio muy ajustado gracias 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 por ver el video.